En el año 2017, en el norte de nuestro Valle de Aburrá, avanzamos en la conclusión de los diseños de nuestra vía regional norte en el sector de Bello y en el sector de Copacabana. Vale decir que la vía regional norte es la continuidad de nuestro sistema vial del río, construido en la margen derecha de nuestro río. Ahí vamos a permitir mejor capacidad vial para la conectividad de nuestro norte del Valle de Aburrá. En el sistema de ciclocaminabilidad, avanzamos en la conclusión y concertación de los diseños al interior de nuestros cascos urbanos. Igualmente, en la concertación de estos sistemas en nuestras vías principales diseñadas, nuestra vía regional fase 2 y nuestra vía regional fase 4. En la parte de infraestructura educativa, de acuerdo al programa que hemos suscrito con los municipios y con el Ministerio de Educación Nacional, avanzamos en los diseños e iniciamos obras de toda la infraestructura educativa que permitirá la implementación de la jornada única. Estamos hablando de 16 megacolegios en todo nuestro territorio del norte del Valle de Aburrá. Nuestro territorio es integrado e integramos nuestros recursos para que los municipios también desarrollen e implementen programas al interior de sus comunidades. Es el caso de Barbosa, la construcción y pavimentación de vías rurales, del mejoramiento de la alcaldía y también la puesta en operación de la institución educativa Atillo en Barbosa. También en el municipio de Bello, logramos inaugurar un puente, el Puente de la Selva y la puesta en operación del Parque Goretti. También en el municipio de Copacabana, suscribimos convenios para apoyarlos en varios proyectos de mitigación de riesgos y también recursos para la puesta en operación del Hospital de Copacabana. En el municipio de Girardota, avanzamos en varios proyectos, acueductos rurales y andenes para la movilidad activa y segura al interior del casco urbano. Actualmente están en ejecución y la comunidad ya está disfrutando de estos escenarios. También en Girardota, suscribimos convenios para nuevas vías de desarrollo y mejoramiento vial al interior del municipio que suscribimos al cierre de este año 2017. En materia de mejoramiento y mantenimiento de nuestras quebradas en los municipios del norte de Valle de Aburrá, desarrollamos programas de limpieza, también desarrollamos programas de educación ambiental para la permanencia de esta limpieza de nuestras quebradas. También avanzamos en el diseño de las obras de protección marginal en el río Medellín, que la desarrollaremos tanto en Bello como en Copacabana. Para el próximo 2018 tenemos muy buenas noticias para nuestros ciudadanos del norte del Valle de Aburrá. Iniciaremos las obras de todos estos diseños que acabamos de manifestar. La vía regional norte fase 2, el intercambio de la seca y la vía regional fase 4 en Copacabana. Igualmente, desarrollaremos la infraestructura deportiva en asocio con Indeportes Antioquia. Y por supuesto, la continuidad del programa de infraestructura de jornada única, la infraestructura educativa en asocio con los municipios y el Ministerio de Educación Nacional.